muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información al respecto de la posible próxima look royal de oro así es mi gente y es que últimamente se ha estado filtrando básicamente lo que viene siendo pues esta próxima look royal de oro que podría estar llegando vale mi gente que arena podría estar trayendo próximamente que bueno les digo tiene muy buena pinta lo que sería pues esta look royal de oro que se ha estado filtrando que arena va a estar trayendo y también pues algunas novedades y filtraciones que ya les voy a mostrar a continuación pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que utiliza dice cada que sube un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por favor gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando si básicamente todo esto que se ha estado filtrando sobre la nueva look royal de oro y todas esas cosas que la verdad pues tiene muy buena pinta a continuación pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente a directos todos los días en twitch para que me vayan a seguir y me vayan a apoyar en este canal secundario y en el canal de twitch que la verdad pues están bastante épicos los vídeos y ahora sí vamos a ir con estas filtraciones de la look real de oro y es que como saben ya dentro de prácticamente una semana va a estar llegando la nueva actuación de free fire ya se han estado filtrando varias cosillas que arena va a estar trayendo entre las que estarían obviamente algunas skins y cosas que la verdad pues tienen muy buena pinta como estas cosas que pueden estar viendo en la parte de por acá que la verdad pues se ven bastante geniales épicas e interesantes vale gente aquí pueden estar observando que sinceramente se ven muy muy buenas vale entonces acá pueden ver lo que en relación a las skins que se han estado filtrando que se han llegando para esa nueva actuación aquí las pueden ver y de estas skins que se han estado filtrando obviamente se han estado diciendo cuáles podrían ser los reales de oro y cada sobre el cielo que la verdad pues tienen muy muy buena pinta vale gente entonces entre esas se han estado filtrando unas que ya les voy a estar mostrando a continuación como posible el look real de oro aquí pueden estar viendo entonces una de las posibles look real de oro que se han estado filtrando aquí la pueden estar viendo yo creería que es incluso hasta la más probable aquí la pueden ver que básicamente correspondería a lo que tendría siendo pues una skin que tenemos en la parte de por acá que estoy señalando con el mouse aquí la pueden ver una skin de hombre que la verdad pues tiene muy buena pinta se ve bastante genial se ve bastante chida bastante interesante y la skin compañera que seguramente estará llegando lo que tendría siendo pues la look royal perdón el intercambio de token ff sería la skin que pueden ver en la parte de por acá que también les estoy señalando con el mouse esta sería por ahora la más probable que podría estar llegando aquí pueden ver lo que tendría siendo pues esto que se ha estado filtrando más o menos como se estaría viendo la look real de oro dentro del juego sinceramente se ve bastante genial e interesante la skin como tal de hombre se ve muy buena y la skin acá la pueden ver también se ve bastante chida en las filtraciones además de que la skin de mujer también se ve bastante épica y como les repito la skin de mujer estaré llegando a la parte de por acá para canjear por token ff como la mayoría de skins compañeras de la look real de oro cosa que la verdad pues tiene muy buena pinta se va a estar interesante y va a estar llegando próximamente vale gente la look real de oro va a estar llegando justamente un día después de la actualización es decir más o menos el 26 de junio entonces va a ser bastante épico y pues nada por acá tenemos más filtraciones de posible el look real de oro sobre todo pues esta skin que se viene hablando de hace mucho tiempo que ni siquiera existe sinceramente creo que no existe esta skin porque pues galena nunca ha colaborado con nike como pueden ver entonces es muy improbable que llegue entonces básicamente sería como imposible y poco probable y en la parte de por acá tenemos otra skin que tampoco existe y ni siquiera es de free fire vale gente entonces como pueden ver son cosas que se han estado filtrando pero que no son tan probables que lleguen a diferencia de la que volver en la parte de por acá es así es mucho más probable y pues las skins si se han filtrado para esta nueva actualización entonces son las más seguras que vayan a estar llegando básicamente esta sería toda la información digamos ustedes qué opinan y qué piensan de la nueva look real de oro y todo esto que galena va a estar trayendo próximamente lo estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que estoy haciendo por la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao